Le va, pues aquí llegamos llegando a la canchona antes de irme a jugar Aquí andan los cracks entrenando Aquí anda con papelón, ¿qué anda con papelón? ¿Cómo anda? Ey, ¿cómo le chifla a las niñas que te gustan? Ay, ar ¡Qué rollo plebada! Aquí andamos en un nuevo videón El video del día de hoy se va a tratar nada más y nada menos Va a ser un poquito diferente a lo que normalmente miran Porque el día de hoy yo voy a ser el jugador El día de hoy voy a tener partido Aquí voy llegando al entrenamiento Ahí andan los chavalones, ahí andan a bajar las cosas, el pelón y Carlitos De este, ahorita voy a grabar un poquito ahí a los jugadores en el entrenamiento, en la cancha Y de ahí nos vamos a ir al partido mío Dice que se van a voltear los papeles Que ellos me van a ir a gritar ahora en el partido así como yo les grito a ellos Vamos a ver cómo nos va Y lo voy a hacer porque muchos me estuvieron mandando mensaje ahí en Instagram Profe, ¿qué rollo es un partido de cómo juega usted tan bien? Ya nos subió una vez uno, ya subí uno y dijeron Aquí andan entrenando los chavalones, aquí se miran Aquí andan los más chiquilines, los panditas, aquí andan Le va a dar pues aquí vamos llegando a la canchona Aquí llegamos tarde, andamos a la carrera, nos vamos a cambiar Grabarle para allá con papelón, aquí es la cancha donde vamos a jugar Le va para acá Aquí es donde vamos a jugar, vamos a tratar de grabarles ahí Voy a hacer este vlog con la intención como ustedes me lo habían pedido en Instagram Muchos de que grabar un video jugando yo Vamos a ver cómo nos va, ánimo ¿A cuánto? Así tiene la ley ¿Tiene chivichurras? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buen gol! ¡Vamos para mañana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 para meter gol ya está a arpa y con la mano y y y y ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Papá! fallaron le va a dar, puede empezar en segundo tiempo mira donde mandaste el balón wey ahí el gordillo, el gordillo el gordillo se lo he grabado aquí todo bueno listo ¿te hablaron? este dedo ¿qué toque el pie? ¿te quieres poner un mayor pie? casi hace un ajual chuyel dale chato dale chato dale chato dale, no el gordo dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen gol. Buen gol. Buena asistencia viejo. Buena asistencia viejo. Buen gol. se están llevando al entrenador atras, atras, atras le baja por medio tiempo marcador 2-1, vamos ganando, vamos arriba ya metió un gol, gracias a Dios aquí anda conmigo un compañero un amigo, un camarada de hace muchísimos años compayizos, como andas compayizos todo el señorito, vamos a meter y vamos a meter un golazo dice el viejón que se va a meter a jugar también, jugador es parte del equipo quiero aprovechar este momento porque tiene canal de YouTube, el viejón como se llama soy Jesus, ahí para que me sigan mayúsculas soy Jesus, aquí se lo voy a poner para que van a seguirlo, tiene canal de YouTube contenido perro, sana y divertir ánimo, vamos a ver cómo nos da el segundo tiempo muchas gracias por todo el apoyo ánimo ¿Quieres barbechón? los clavaron ya ¿y ese quién es el? chato 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 vamos Franz ¡Jale, gordo! ¡Juegale! ¡Eh, no se paren! ¡Lleva la pena! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Hale, pero vayan! ¿Y qué? ¿Eres perro? ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Mira, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Ah, que era! ¡Nosotros andamos al parque, güey! A ver una señora haciendo ejercicio con el de aquí y perlón, dijo a mi fuera mía al lado de ella el de aquí, el de acá, el de acá, el de acá y este para el de acá el de acá y casi y casi lo veo una niña mirando él no se escurrió el vendejo él la quitó claro él y tú no sabías eso ¿Qué quieres tirando de ahí de en medio de la cancha? ¿Qué quieres tirando de ahí de en medio de la cancha?